Yeah Fu Si Ojo en los negocios Shishi Dan Shishi Plus Las zapatillas están colgadas en los cables Si el bajo mundo no lo conoce, entonces que no hable No es adidas, son cuatro líneas las que tengo encima de la table En el punto intocable En el punto con tu puta y el guacho te insoportable En el punto con mi crew, con mi fan, con mi game Ojo en los negocios, eso lo sabes muy bien Quiere que mientras me lo chupe yo le apunte en la sien O cerra el orto, no me venga a hablar de scam Tengo putas que están currando en la webcam Tengo novia que ni sigo en el instagram Ojo en los negocios, siendo trompos en la ram Me la chupa rusa el king, la china el autigram Hacer plata con mi letra negro, ese era el plan Combinó mi prenda italiana y mi puta de milán Ella dice que es mi fan Las zapatillas están colgadas en los cables Si el bajo mundo no lo conoce, entonces que no hable Nuestras adidas son cuatro leñas las que tengo encima de la table En el punto intocable En la calle certificado tengo el tic azul Le damos al al que se pase y no con la red bull Yo vengo del bajo mundo, aquí nadie antes una En el punto yo soy birman, es tuna A tu puta no le di porque olía tuna Le pego unos hili tan sapeando como una A las malas ellas tuyas yo nunca les doy tribuna No me detesto la queta, la unidad perruna Esa zapatilla en los cables, cámara en la traja Ustedes tengo un hacker tarjetero se parece a mi house Anda a lavarte la raja pa' hablar de los hashtags Estoy grabando el porno con mi hermano y a Sanders Esas zapatillas están colgadas en los cables El bajo mundo no los conoce, entonces que no hable Nuestras adidas son cuatro líneas las que tengo encima de la table En el punto es intocable En el punto con tu puta y el olor insoportable En el punto con mi squad, con mi banda, mi game Tu puta quiso chuparlo pero no lo hacía bien Pero igual le di los 100 Tanda 17, madre Dímelo, Mesa Ese Romeo Ese Romeo Alaya Las zapatillas están colgadas en los cables El bajo mundo no los conoce, entonces que no hable Nuestras adidas son cuatro líneas las que tengo encima de la table En el punto es intocable Brillo Díselo Brillo salvaje Sash Bright Brillando high LGAN Nuestra adidas a que tengaones Inde Suas Cuén Ni Principal